Llevo tres noches sin dormir Más pensando en aquel día en que te vi Tú me mirabas a los ojos Y yo por dentro me estaba volviendo loco Como quisiera regresar el tiempo y volverte a hablar Te imaginas lo que estoy sintiendo Enamorado de ti Enamorado que de esa noche Siento que vuelvo a las estrellas cada vez Que pienso en ti Enamorado de ti Enamorado que de esa noche Siento que vuelvo a las estrellas cada vez Que pienso en ti Como quisiera regresar El tiempo y volverte a hablar Te imaginas lo que estoy sintiendo Y enamorado de ti Enamorado que de esa noche Siento que vuelvo a las estrellas cada vez Que pienso en ti Enamorado de ti Enamorado de ti Enamorado que de esa noche Siento que vuelvo a las estrellas cada vez Que pienso en ti Enamorado de ti Enamorado de ti Enamorado de ti Enamorado de ti